hola chicos un vídeo súper rápido resulta que la batería de mi pathfinder ya no quiso dar más esta mañana quería ir a la iglesia y pues no tuve que ir en el carro de mi suegro ya regresando a la iglesia fui a comprar una batería casi estaba seguro que era la batería estaba como inflada abultada de los lados y cuando está así abultada pues ya tiene corto y hay que reemplazarse y incluso no te la van a cargar en ningún lugar es peligroso entonces no quise grabar todo el procedimiento pero es es básicamente quitarlos los postes ahí lo que agarra las abrazaderas de los postes ahí le pongo la foto cómo estaba estas estos postes que estaban sucios sucios este también aquí si una pequeña adaptación entonces lo que tienes que hacer es cuando agarres la batería nueva te recomiendo muchos ya saben esto pero posiblemente no lo sepas este compras este aparatito este aparato lo compras a ver deja ver viene así más o menos y con esto esta parte de abajo le das algo al poste obviamente cuando esté en el suelto no le raspas esto para que estos alambres de acero puedan sacarle brillo y pueda haber más mejor contacto entre la abrazadera y el poste lo haces en este lo haces en este también bien 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 esta parte es para lo que está adentro de las abrazaderas en este caso yo puse esta nueva porque estaba muy dañada la otra pero ésta si estaba bastante corroída está un poquito ahí todavía pero te voy a dar un tip lo que tuve que hacer es en méxico hacemos o usamos bacon soda que es bicarbonato de sodio y lo que haces cuando está sucio la terminal y todo esto si se corroe o tiene un líquido azul o le pones el baking soda aquí se van a reír muchos pero yo uso limón de esas limón 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 y eso hace que el bicarbonato de sodio con el limón empieza a comerse el ácido el ácido que está aquí en esta parte después lo limpias con agua y por qué no le das otra una pasadita con esto para que le saque brillo en la parte interna y por todos lados por enfrente por un lado y por el otro después de eso este yo compré te recomiendan esto y es muy muy fácil compras este paquetito donde vienen estas felpas que que paran en la corrosión el verde es para el negativo rojo para positivo eso no tiene nada que ver tú puedes ponerlos al revés no importa esto no es para que sepas dónde está el negativo y el positivo y después pones la abrazadera bien apretadita aquí bien apretadita acá y luego le pones lo que está aquí adentro que es una es como una aquí adentro viene una grasita y esa grasita se la pones por todos lados por todos lados lo más que puedas por aquí por allá más allá bien 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 puesto de esa manera esa grasa prevé por pues no 100% pero para la corrosión lo que hacemos en méxico muchas veces cuando no tenemos estos aparatitos aquí como eeuu le ponemos grasa puedes ponerle grasa 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 todo alrededor no pasa nada y en última instancia hasta le puedes poner miel 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 que no se chorree mucho no nomás aquí esta parte bien y de esa manera te protege te protege bien ahí muy bien entonces ya después obviamente ya que esté bien ajustado los postes haces la prueba yo tuve que quitar varias cosas en varios tornillos como este como este este que está aquí esta abrazadera y sacas esto esto es lo que detiene a ver dónde está esto es lo que detiene la batería para que cuando pases por un bache la batería no salte y acuérdate que es muy importante que la batería esté segura esté segura porque si esto está pega por acá en el carro cuando vas si está suelta puede provocarte un corto y pues se te pueden quemar algunos fusibles o algo más bueno pues te dejo ahí con este tipo espero que a alguien le sirva bendiciones bueno muchachos como ustedes ya saben vivimos aquí en tucson arizona y estamos en el desierto y a un lado de mi casa y estas piedras quiero darles un ejemplo para aquellas personas incrédulas cuando tienes los postres de la batería así muy corroídos con mucho ácido en este caso pues yo lo que hago es de hecho bicarbonato de sodio lo más que puedas usualmente lo mojo un poquito entonces lo que haces es con el limón le haces esta y mira la reacción que tiene es un truco muy viejo pero me ha funcionado muy bien a través de los años y pues es algo preventivo que le haces a tu carro y ahorita me traje un limoncito muy chiquito pero usualmente se requiere un limón más grande y esta parte es que quedan así medias difícil difícil es más y lo enjuagas como tú quieras si no te funcionó bien con la cámara con la cámara con la cámara con la cámara no puedo grabar y enfocarme al mismo tiempo ahí está y le haces una con el limón limoncito así le haces unos truqueros después lo enjuagas no tengo agua acá y aquí donde entra el aparato este núcleo y te puedes limpiar por el cuerpo que te haces y 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 Gracias por ver el video.